de Servicios de Río Ceballos. María Eugenia, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes también. Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos y queremos hacerte una consulta porque tenemos entendido que hay novedades en lo que tiene que ver justamente con la posibilidad de apostar por un mundo más sustentable y dejar de llenarnos de papel. ¿Es así? Sí, sí, así es. Este año, en el marco de una política de cuidado del medio ambiente, el Consejo de Administración tomó la decisión de reducir los soportes impresos de la documentación que se presenta en la Asamblea Ordinaria, esto es balance, memoria, estados contables, informe de sindicatura, etcétera, que siempre se imprimía en papel y de esta manera reducir el volumen utilizado. Esta información se digitalizó toda, fue enviada a los delegados que son los que asisten a la Asamblea, fue subida a la página de la cooperativa y además otra novedad que tenemos es que esta documentación se originó un código QR, entonces quien pase por la cooperativa o el día que asista a la Asamblea puede escanear ese código QR y se le va a descargar el archivo en su teléfono. Ah, mirá que bueno. Y te hago la pregunta, ¿se calculó más o menos la cantidad de papel que se ahorró o se puso en esos términos más o menos, teniendo en cuenta que son informes voluminosos habitualmente esos, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que no hicimos el cálculo, pero este digamos sería como el puntapié inicial para ahorrar mucho papel porque la otra iniciativa que queremos es que se emita en una sola hoja la facturación del servicio con todos los conceptos en una sola hoja, que hasta ahora se hacía en dos hojas, o sea que ahí reduciríamos por supuesto en un 50%, ¿no? Eso, ¿a partir de cuándo puede llegar a estar ya operativo esta iniciativa? Mira, estamos esperando algún permiso y eso y ya se lanzaría en breve. En breve, bien. Y además, bien, discúlpame. Dale. Además, otra cosa que estamos haciendo es que estamos relanzando la campaña de adhesión a la factura digital. Bueno, hablemos de eso justamente. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiere empezar a tener la factura digital y que también es una forma de ahorrar y que ayudemos todos un poquito, ¿no?, con este golpeado planeta que tenemos. Sí, sí, totalmente. Bueno, en la misma página de la cooperativa, que te recuerdo la dirección, es cooprctodosjunto.com.ar. Allí tenés una opción en la que vos entrás en el nombre del titular, el número de asociado y el número de suministro. Y es muy sencillo y ahí ya te adherís y ya a partir del siguiente mes te empieza a llegar de forma digital la factura y ya no más en papel impreso. María Eugenia, ¿y ustedes ven que de a poco la gente va teniendo en cuenta esto? ¿Va tomando conciencia de esto de empezar a manejarse a través de las facturas digitales o todavía cuesta un poco esto de que todavía quieren tener el papel con la factura en la mano? Sí, sí. Bueno, como siempre, a veces hay, por ahí cuesta, pero no, no. Vemos que cada vez más gente se va adhiriendo y, bueno, hay mucha gente que está concientizada con este tema que es también la reducción del uso del papel, ¿no es cierto? Bien. Bueno, así que hoy hablamos de esta iniciativa que tiene que ver con lo que es la asamblea de los socios, pero bueno, hay varias cosas que se desprenden a partir de esto. Imagino que son todas acciones que se van encadenando, ¿no? Que, bueno, inclusive aquellas también que venían haciéndose con el tema del uso responsable nada más y nada menos que del agua, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, sí, siempre estamos también haciendo hincapié en el tema del cuidado del agua y esto, bueno, forma todo parte de lo mismo, ¿no? De ser conscientes de que tenemos que cuidar donde vivimos. Te quiero hacer una consulta que, bueno, no lo tenía previsto, pero bueno, me surgió a partir de unas noticias que estaba viendo recién ahora. ¿Cómo viene el tema en la cuestión del pago del servicio del agua? Y si ustedes a partir de la crisis que se viene viviendo han notado que aumentó la gente que queda en mora o que sufre algún tipo de atraso o después tiene una penalidad o se desconecta después que volvía a conectarlo, ¿aumentó, digamos, eso la cantidad de gente que por ahí antes pagaba a término y ahora está un poco con algunas complicaciones? ¿O por suerte, digamos, los afiliados a la cooperativa mantienen un buen índice de cumplimiento de esto? No, 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 sí, en general se mantiene un buen índice de cumplimiento, no se ve alguna diferencia o algún cambio muy grande con respecto a otros periodos. En general la gente siempre se tiene un muy buen alto porcentaje de cobro y, bueno, por lo general la gente siempre se presenta a tiempo también si tiene algún inconveniente, o sea que también, y esos casos siempre se resuelven, casi en un 100% se resuelven favorablemente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos cuentes esto también. Sí, sí, la verdad que sí. Porque también es parte del trabajo de ustedes allí en la cooperativa. Bueno, María Eugenia Vizcayar, secretaria del Consejo Administrativo de la Cooperativa de Servicios de Río Ceballos, muchas gracias por este contacto con Buena Vista Radio. No, por favor, Miguel, gracias a vos. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Gracias.